saludos a todos y muchas felicidades feliz año nuevo esperamos muchas cosas buenas del 2022 y de hecho estamos declarando que el 2022 va a ser un año distinto y extraordinario pero siempre recuerda lo siguiente el que tiene que cambiar y el que tiene que ser distinto o la que tiene que ser distinta eres tú no es el 2022 yo quiero hablarte un poquito de resoluciones y ven que me sonrío porque siempre me está curioso este tema de las resoluciones yo me imagino que este año al igual que muchos años volviste a hacer resolución y volvíme río y te pregunto qué hiciste con las resoluciones de enero del 2021 no me contestes que yo sé la respuesta no las cumpliste o por lo menos no las cumpliste todas no te sientas mal yo no vengo a regañarte lo que sí vengo a decirte número uno no esté solo no estás solo muchos de nosotros caemos en esa trampa todos los años y al final del día las incumplimos pero hay una felicidad particular en escribir esas resoluciones todos los años pero honestamente yo no te lo recomiendo mira lo que pasa con las resoluciones es algo muy parecido a lo que pasa con los famosos to do list que muchos de ustedes hacen cuando llegan a la oficina todos los días o todos los lunes para empezar la semana vamos vamos a hablar ahora del to do list para compararlo un poquito con las resoluciones tú llegas por la mañana o llegas el lunes empezando la semana y te sientas en el escritorio verdad cuando íbamos a trabajar a las oficinas pero ahora lo haces probablemente en tu casa y escribes un montón de cosas hay una lista de 15 cosas que se te ocurren empieza el día a correr y tú tienes el to do list al lado y qué haces con el to do list pero lo primero que haces es que en lugar de hacer las cosas que tienen más urgencia haces cuales dímelo hacer las más fáciles porque es una maravilla tú coger el lápiz y pasarle la línea y pensar que estás avanzando cuando realmente sigues estando atrás con lo que es verdaderamente urgente al final del día sigue corriendo el tiempo todavía tienes varias resoluciones pendientes y qué pasa no has cumplido con la meta que tenías de llevar a cabo x y y z funciones y sobre todo van a dar las 5 de la tarde y todavía la más importante de todas las tareas que pusiste en ese to do list la que era para hoy la que es urgente la que tienes que entregar hoy no la he hecho y ahora ya no son las 8 y media 9 de la mañana que son las 4 que produce ese to do list es 3 porque estás todo el tiempo mirando y de momento de las 10 cosas que pusiste ha hecho 3 y el día sigue corriendo por eso es que esos to do list son tan peligrosos y se parecen tanto a las resoluciones porque las haces y para aquellos que de verdad le llevan el tracto a las resoluciones que hicieron de momento llega marzo abril y mayo y si te metiste en el gimnasio pagaste la matrícula que donde está el truco pero ha ido una vez al mes con suerte y el último mes no ha podido ir ningún día no ha podido empezar la dieta porque las navidades en puerto rico son largas y nuestra dieta pues no es la más saludable vino san valentín y había que celebrar siempre hay una excusa y cuando estás a mitad de año todavía no has cumplido con el listón de resoluciones que decidiste hacer y por eso yo vengo a invitarte a que cojas ese papel donde escribiste las resoluciones o coja tu ipad o tu teléfono celular y o borres o taches esas resoluciones y te olvides de eso y no te estoy diciendo que no eches hacia adelante lo que te estoy diciendo es que te olvides de esas resoluciones que hiciste porque te van a crear estrés durante el año y entonces dos cosas primero revisa las resoluciones que hiciste en enero del 2021 y lo que dejaste pendiente vamos a hacerlo pero que no se llamen resoluciones vamos a rebautizarlas vamos a llamar las metas vamos a llamarlo propósito vamos a llamarlo misión pero no le llames resolución porque el término resolución tiene una connotación esotérica media romántica de que es lo que uno hace a principio de año y te va a afectar y no las vas a cumplir si le pones misión mi misión este año es perder peso cuidar mi salud hacer ejercicio terminar con mi proyecto visitar más a mis papás esa es mi misión sólo una resolución la solución es algo como que genérico que se que se desvanece con el transcurso del tiempo pero si es tu misión a lo mejor lo hace ahora no hagas un listado de 25 asuntos porque va a caer en las mismas eso número uno número dos si vas a hacer esto oye que sea algo realista no puede ser un listado basado en un tu imaginario que no existe que es el que tú quisieras hacer tiene que ser algo realista para que lo puedas cumplir porque de lo contrario una vez más lo que hace con esta lista es crearte un estrés que no necesitas porque yo estoy seguro que al igual que todos tienes bastante estrés en tu vida así que vamos a tratar de hacer una recomposición de lugar en donde dirijamos nuestra vida hacia asuntos que verdaderamente son importantes para nosotros y sobre todo que te hagan feliz yo creo que el norte debe ser buscar las cosas que te hacen feliz teniendo en mente y teniendo clarísimo que lo que te hace feliz a ti no me hace feliz a mí ni a tu esposo o esposa ni a tus hijos ni a tus compañeros de trabajo es algo bien subjetivo pero tienes que decidir y tienes que analizar qué es lo que de verdad a ti te hace feliz y cuál es tu propósito una vez tú definas eso entonces defines tu misión y lo que te falta es ejecutar así que vamos a aceptar esa propuesta y yo te invito a que este año rompa el listado de resoluciones los conviertas en tu misión de vida y que el 2022 en efecto sea un año extraordinario para todos nosotros yo vengo virado en el 2022 lo sabes ven virado tú también